De conformidad con lo establecido en la fracción tercera del artículo 76 de nuestra Constitución Política, a nombre de la Comisión de Marina, presento este dictamen porque se solicita la autorización para la salida de las tropas a elementos de la Armada de México, quienes a bordo del Buca Escuela Cuauhtémoc participarán en el Crucero de Instrucción Oriente 2024 a celebrarse del 6 de mayo al 14 de diciembre del 2024. En sus 40 años de existencia, el Buca Escuela Cuauhtémoc ha cumplido con honor la misión de formar a los cadetes de la Armada de México y ha alcanzado numerosas condecoraciones y reconocimientos internacionales, siendo portavoz del mensaje de paz y amistad del pueblo mexicano. En esta ocasión, el Crucero Zarpará del puerto de Acapulco el 6 de mayo del 2024 a una travesía por Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China, Filipinas, Singapur, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda e Islas de Tahití en la Polinesia Francesa. Participarán 251 elementos de los cuales 99 son docentes y cadetes del cuarto año de formación de la heroica Escuela Naval Militar con el fin de fortalecer sus conocimientos. De esa manera, pondrán en práctica la teoría aprendida en las aulas, hecho que les dotará de una gran experiencia para reafirmar los principios y valores que les han sido inculcados desde el primer día que ingresaron a esta institución. A los familiares de estos cadetes quiero reconocerles el apoyo que les brindan al respaldarlos. Deben de estar seguros que regresarán con la satisfacción del deber cumplido y el orgullo de estar sirviendo a nuestro país. La Armada de México se constituye como un pilar importante en la perseveración del Estado mexicano. En este contexto, al aprobar este dictamen, contribuiremos a fortalecer esta gran institución y la formación integral de sus elementos, por lo que solicito su respaldo a votar a favor. Y antes de concluir, quiero hacer un merecido reconocimiento a las y los integrantes de nuestra querida Armada de México hoy en su día. Gracias por su entrega, por su compromiso y sobre todo por su lealtad a la patria. Es cuanto, Presidente.